No va a pasar, porque si no, no vamos a llegar en un lado. El aspecto físico ha ido en contra de este partido, porque ha tenido un partido. Que comprenda que está en una visita milena, que está en una visita milena. Sí, o sea, el partido confundo, si ustedes lo vieron, fue a muerte. Jugamos, se me ha descansado un día prácticamente, ahora descansamos mañana y jugamos. Pero bueno, tenemos que seguir con todas las adversidades para seguir adelante, porque es difícil y solamente como hombre lo vamos a salir a sacar adelante. Bueno, felicitaciones por estar aquí, que he dado, por el Toro de Energía, para que puedan lograr tener un buen resultado, si vieron, se volcamos, si nos sacamos. Sí, sí, de hecho, vamos a descansar y sacar un buen resultado de Ñumuyo. Nosotros a todos los partidos vamos a ir por los tres puntos.